En un año tan complicado para todos, y en estas fechas tan especiales, la familia valencianista tiene que estar más unida que nunca para poder seguir disfrutando todos juntos de unos momentos que deben ser únicos y que nos llenen de felicidad. ¡Mucha salud! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Amor Valencia!